Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Todas las noches te venía yo a ver. Dame la mano para decirte, linda florindita, yo ya me voy. No sé por qué tú te enojas tanto.